Integrantes del MULT cerrarán carreteras y tomarán dependencias este 5 y 6 de octubre para exigir a los legisladores federales no aprueben el recorte presupuestal 2017. Trabajadores de los Cobao se manifestaron en las oficinas de la Dirección General para exigir el pago de salarios y la renuncia del secretario general del Cobao. José Luis Chávez Botello, arzobispo de Antequera, Oaxaca, hizo un llamado a la reconciliación por los preocupantes actos de violencia que está viviendo el Estado. En Oaxaca no habrá recortes en programas sociales para el 2017, afirmó el delegado de la Sede Sol en Oaxaca, Martín Vázquez Villanueva. La Sede Sol realizó la Feria de Apoyos en Santa Cruz, Jocotlán, en la que se brindaron servicios básicos y trámites de dependencias federales totalmente gratuitos.